Las pisé a todas, me da mal que no tengo la tabuca Ay, chache, me viste a ver a mí Ay, se me tochó a mi Mira, qué movimiento de cadera Mira Ahora cuando dice que sos un chí Eso es Chicago y Yo voy y mi hoy, la vez de ti me estoy Me da placer de estar en el ciudadano Soy su cintos, una martin, volando Cuando empiezo en el lugar Se va a usar, va a ser un poco de radio Ay, chache, me viste a ver a mí Ay, chache, me viste a ver a mí Música 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 Música